Durante la Asamblea General se llevó a cabo la celebración de las cuatro décadas y media fundación de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP en Pérez Celedón. La actividad se realizó en el gimnasio Liceo Unesco en San Cidro de El General. Durante la misma se aprovechó para resaltar el trabajo que hace la agrupación actualmente y brindarle un reconocimiento a quienes por muchos años pertenecen a la misma y dan su aporte. Lucha constante de defensa del sector agropecuario y nuestra razón de ser. Han sido múltiples las luchas que se han dado con los afiliados, los campesinos, los agricultores. Son muchas las mujeres y hombres que han pasado por esta organización, tanto en la Junta Directiva Central como en las directivas de las seccionales fundamentales para la marcha de esta organización. Entonces, orgullosos, me parece que somos de las organizaciones más viejitas de este país de agricultores y a nivel de Latinoamérica estamos entre las más viejitas también. Entonces, creo que estamos en un momento donde tenemos que replantear algunos detalles para fortalecer más nuestra organización. Quienes estuvieron al frente de la agrupación por años afirma que se dan grandes luchas, entre las que destacan el Seguro Social para los productores. Es el darle la posibilidad a los campesinos de que tuvieran acceso al Seguro Social, las luchas que hicieron en las reformas de impuestos, de café, fonecafé, las luchas para los agricultores de granos básicos. Muchas cosas de esas ya hoy están implementadas y no se sienten esas dificultades que existen en ese momento. Entonces, sin duda alguna, mucho de lo que hoy el cantón de Preselón tiene se debe a esta organización. Fundadores de la agrupación como Juan José Castrillo indicaron que cuando se ideó crear una organización, nunca pensaron en todo lo que lograrían con la unión. Bueno, esta organización se fundó por necesidades. En realidad, yo cuando trabajaba en el nivel, vi la necesidad económica de un grupo de personas de agricultores del cerro y tomamos la decisión de crear una organización, una de todas. Yo les presenté la posibilidad de una cooperativa y una asociación de desarrollo y al final decidimos por una unión de productores. Esta con el fin de luchar para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Actualmente, la OPIAP lucha por el sector agro, salud y la defensa de todos los derechos de los productores. Esta activación jamás, jamás, en el caso mío me iba a pensar que iba a durar 45 años de existencia. Todavía hay que hacer mucho, es una razón, yo diría que es una de las más antiguas de Costa Rica, pero al mismo tiempo hay que continuar fortaleciéndola. La OPIAP tiene 8.500 afiliados en la zona sur. La OPIAP tiene 8.500 afiliados en la zona sur.